Amén. 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 Pero antes de entrar en la parasha, en esta semana, cada uno de nosotros tiene encuentros con el Abba Kadosh y a veces tenemos encuentros en oración, estando en oración, estando en ayunas, etcétera. Entonces, yo tuve, así como tú has tenido, seguramente un encuentro más con el Abba Kadosh y yo le pregunté varias cosas y una de ellas es que cuando yo era niño, yo quería que los demás fueran como yo. Bueno, estando en, déjenme ver, segundo de secundaria, yo tocaba guitarra en aquel entonces y mucha gente me buscaba para dar serenatas. No sé si se conozca allá en tu país lo que es una serenata. Cuando alguien está enamorado, perdón por lo que voy a decir ahora, ahora ya sé que todo eso no se hace, cuando él está enamorado, quiere llevarle unas canciones a su amada. Y llegaban a la casa de mis padres y entonces decían, oiga, aquí está el muchachito que toca la guitarra y canta. Sí, sí, y entonces ya me presentaba yo. Y lo que pasó ahí es que la gente me contrataba mucho para dar serenatas. Yo acabé la primaria a los 12 años, a los 14 años ya estaba yo llevando serenatas para ganar dinero. Y se fueron aumentando más los clientes. Decían, me decían, nos gusta cómo tocas, muchacho, y cómo cantas. Y entonces yo compuse varias letras de canciones que tenía, estoy hablando así porque tengo un poquito de fiebre, no se espanten. Y entonces compuse varias canciones con dos sílabas y compuse una canción, perdón, que podía caberle el nombre de una mujer que tuviera su nombre, dos sílabas, o tres sílabas, otra canción. Entonces yo le decía a la persona, ¿cómo se llama su novia o su amada? Se llama, por ejemplo, Patricia, entonces la de tres. Patricia, ¿no? O cómo se llama su amada, que es el nombre más común, María. Y entonces empecé a ganar buen dinero y yo dije, ¿esto puede crecer? Entonces, en la secundaria había muchos muchachos que tocaban muy bonito la guitarra y había un muchacho que se compró una mandolina y me decía, ¿me enseñas a tocar mandolina? Le digo, no sé tocar mandolina, pero si, así decía yo, si Dios me da sabiduría, yo aprendo y yo te enseño. Y sí, bendito es el abacadús. Entonces le enseñaba yo mandolina, le enseñé mandolina. Se formó un grupo como de diez personas. Yo hacía un requinto, le enseñé a hacer contrarrequinto a otro, los demás acompañaban y el de la mandolina, pero lo que sucedió es que en los ensayos llegaban tarde. Uf, y ahí empecé a hacer corajes, dije, no, esto no va a funcionar. Llegaba tarde el del requinto, el del contrarrequinto, llegaba tarde el del acompañamiento o llegaba tarde el de la mandolina y entonces dije, hablé con ellos fuertemente, les dije, ¿no les gusta ganar dinero? Sí, sí nos gusta. Entonces, ¿por qué son flojos? Vengan a los ensayos porque así no nos va a contratar la gente. Para no hacerles el cuento largo, acabé otra vez tocando solo. Y entonces mi papá al ver mi sufrimiento me decía, hijo, no, no, no te, no te esfuerces tanto para que los demás, que tú quieras que los demás sean como tú. A ti te gusta estudiar y la cabodes para Yahweh, te gusta ser puntual. Después fui cobrador de una tienda, de otra, de etcétera y después vendí pilas con un tío y de ese dinero entonces hice un titiretero, es decir, con unos palos bien pintaditos y todo que me ayudó un hermano en sangre hacerlo y entonces me compré unos títeres. Y yo dije, ¿se puede colaborar con otros y que hagan esto? Pero no, no se logró y entonces seguí trabajando solo. Para eso ya yo iba en tercero de secundaria y la abuela paterna, ella me conseguía los clientes, los niños, ella se llevaba con muchos niños y me decían, ¿no has ido a ver el teatro de mi nieto? No, no, dile a tu papá que te dé cinco pesos, perdón que esté hablando esto en Shabbat, pero a lo que voy. Y entonces, ve, yo te llevo y llegaba mi abuela como con treinta chamaquitos. Abuelita, te voy a dar tu parte. Entonces, daba yo las funciones, pero dije, no, esto puede crecer, puedo poner a alguien a hacer palomitas y que esto crezca. Pero desgraciadamente la persona que hacía las palomitas las hacía mal o llegaba tarde ya que había acabado la función y acabé trabajando solo otra vez. Pero mi abuela me siguió apoyando. Me voy a la universidad, bueno, ya después la preparatoria hice otras cosas, pero ya en la universidad fui músico. Y aunque mis padres me daban todo, como yo se los comenté alguna vez, me gustó trabajar siempre y de ahí sacaba yo para los libros de medicina, que son muy caros, hasta la fecha son muy caros. Se pueden ahora consultar ciertas cosas en internet, pero no hay como esos librotes de medicina, hermosos. Y entonces, la idea es que ya también en la música allá yo organicé un grupo, pero prácticamente después acabé tocando solo. Y yo dije, o yo soy muy exigente o estoy loco o no sé qué me pasa, pero no, no se logra esto. Entonces, en esta semana, yo me tomé un día de descanso para sentirme un poco mejor y le dije a la vaca de hoy, Sabah, yo estoy seguro que tú me encomendaste una misión. Que varios hombres, o al menos eso pienso yo, conocieran de tu Torah, eso sí tengo un por seguro, y que fueran como yo. Que no les guste hacer tracalerías, ni mentirosos, que no les guste ver pornografía, que no les guste ver mujeres en la calle y desearlas, porque eso es pecado. Pero, mira, creo que fracasé. Y entonces, el Abba, él nos consuela, porque oí su voz claramente y me decía, no, tú no fracasaste, es que no aman mi Torah a los que les has enseñado. Y para que tú entiendas bien la profundidad de todo esto, te invito a que el próximo viernes te conectes, porque dentro de ocho días nada más toca una parasha. Entonces, la parasha la voy a dar, si el Eterno me presta vida y salud, el sábado a las cuatro de la tarde. Pero el viernes quiero dar ese tema. Es como la continuación de lo que yo te acabo de decir. Y eso me consoló, porque mi padre me consolaba aquí en la tierra, el padre terrenal, me decía, no, 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 es que es así, así, así. A la gente no le gusta trabajar, no le gusta hacer esto, no les gustan los compromisos, hijo. Eso me decía mi papá. Y ahora en esta semana, y vuelvo a repetir lo que tantas veces he dicho, Anilo, Mishugá, no estoy loco, yo vuelvo, o escuché la voz del Eterno, o sea, se siente cuando se escucha la voz del Abba, de no, no fracasaste, es que no quieren mi Torah. Entonces, en ocho días, por favor, yo les pido, por favor, venga toda la quejila, tengas o no tengas fiebre, aquí estoy yo. Y para los hermanos Sajim, que están conectados ahora, comenten esto, para que dentro de ocho días, estén, estemos todos conectados, y entonces vamos a entender algo, bien profundo, que el Eterno me ministró, en esta semana. Vamos a entender más cosas, ¿de acuerdo? Amén. La parasha de hoy se llama, Ajareid Mot, Ajarei, voy a deletrearlo, A, J, A, R, de razón, E, de Ernesto, y la letra I, Ajareid, o Ajarei, M, o T, aparte, M, o T, Ajarei Mot, que quiere decir, después de la muerte. Se está refiriendo, después de la muerte, de los hijos de Aarón. Cuando nosotros decimos, en hebreo, Ajarkak, o Ajarkak, quiere decir, después, Meot, es muerte, pero aquí, ya está conjugado, ¿sí? A ver, ¿cómo se llama la parasha? Ajarei Mot. Eso. Ahora, cuando nosotros estamos en las fiestas, por ejemplo, ahora que pasó la fiesta de Pesach, Hamatsa, Bikurim, ahora que viene la fiesta preciosa de Shavuot, como que nosotros revivimos, no sé si te pasó a ti, pero como que revivimos, se alegra nuestro corazón, nuestra alma, y nosotros necesitamos la fuerza de esas fiestas, porque en esas fiestas está la Shejina de Yahweh. Se derrama el Ruah Hakk desde Yahweh y es como medicina, más que medicina nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Entonces, ahorita estamos en Shabbat, es una fiesta, está en Bikra 23, la primer fiesta. Abraham miraba el galardón, Job miraba el galardón, no es pecado mirar el galardón, hay un audio sobre coronas y galardones. Cuando nosotros estamos en una fiesta, o estamos, por ejemplo, como hoy en Shabbat, es como si tuviéramos más galardones, si cumplimos bien cada fiesta. Las coronas, tú las vas a encontrar, hay corona de justicia, etcétera, etcétera, pero en cuanto a los galardones, es un premio especial, por así decirlo, que somos inmerecedores, es un premio por haber guardado con celo las fiestas, la Torah. Entonces, esto es muy importante porque nos estamos acercando al fin y nosotros no queremos más diplomas, por así decirlo, pero sí queremos la bendición del Abacadosh. Yahshua dijo, todo lo que dijo es importante porque él es el ojim. Yahshua dijo que no se sepa lo que hace la mano derecha, lo que hace la izquierda, porque si no ya recibe su recompensa la persona aquí en la tierra. Lo que nosotros estamos buscando es la recompensa de los cielos. Ese es el galardón. Ve anotando las ideas porque no voy a dictar prácticamente por la voz, quiero ahorrarla para mañana. Si tú guardas bien este Shabbat con gozo, con alegría, sin que yo te diga aplaude, grita, de júbilo, etcétera, es tener más galardón. Y esto va de acuerdo a lo que yo ministré en un principio, para el tema dentro de ocho días. Ahora, esta parasha de Jareimot va de Levítico 16, empieza en Baikra 16.1 y va hasta el 18 verso 30. 18 verso 30. ¿De acuerdo? Ahora, leo tantito, 16.1, habló Yahweh a Moshe, diciendo, después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Yahweh y murieron. Yahweh dijo a Moshe, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo, entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio, que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nubre sobre el propiciatorio. ¿Por qué estoy mencionando esto de las fiestas? Porque muchos hermanos que vinieron a estas fiestas, pensaban que había una neblina, pero no había neblina, era la Shejiná. Y es que en las fiestas baja la presencia divina, y por eso necesitamos de esa bendición, de ese alimento. Fíjate, aquí le está diciendo al Sumo Koen, al Sumo Koen, que no entre en todo tiempo detrás del velo, al lugar Kadosh Kadoshim, porque si no podía morir. Ahora, el Sumo Koen es Yahshua, y nosotros podemos entrar, y de eso quiero ir hablando en las próximas, para Shod en los próximos temas, nosotros podemos entrar, tenemos acceso al lugar Kadosh Kadoshim, y no morimos. Eso es sobrenatural. Ahora, alguien puede decir, yo entro al lugar Kadosh Kadoshim, pero es un pecador, ese no puede entrar, él dice que entra, se imagina que entra, pero si es trácala, mentiroso, usurpador, él dice que entra, pero no entra, porque el que puede entrar al lugar Kadosh Kadoshim, ya fue limpiado por la sangre bendita de Mashiach, y ese, no vuelve a pecar. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Eso dice la Tanaj. Y luego, los que hemos nacido de nuevo, no practicamos el pecado. Entonces, es imposible que una persona diga, yo entro al lugar Kadosh Kadoshim, y salgo, y tengo acceso. Entonces, no queremos hacer ilusiones aquí a nadie, tampoco matar las ilusiones de nadie, simplemente se trata de que nosotros, como hijos del Abba Kadosh, sepamos nuestra condición, si de veras estamos entrando, podemos entrar, tenemos acceso al lugar Kadosh Kadoshim, porque es por los méritos de Yahshua, no es por nuestros méritos, pero él quiere que obedezcamos sus mandamientos, ¿es así? Ahora, vamos a Hebreos 9, que si el Eterno lo permite, en este próximo miércoles vamos a ministrar sobre la carta a los Hebreos 9, verso 11 y 12. Entonces, todo esto apunta a Mashiach, la Torah apunta a Mashiach, Yahshua, el ojín mismo. ¿De acuerdo? Dice Hebreos 9, 11, pero estando ya presente Mashiach, Yahshua, es un mocoen de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto Mishkan, ahora véanme tantito, y eso está en otra parasha, cuando él dijo, destruyan este templo, yo lo edificaré en tres días, él estaba hablando de él, porque él es el templo. ¿Recuerdan la parasha? ¿Qué parasha fue? Del dibujo. ¿Quién recuerda? A ver, si no después lo estudian. No he hecho de manos, es decir, no de esta creación, ni por sangre de machos cabríos, ni de beceros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre, en el lugar que Dios es cadoshín, habiendo obtenido eterna redención, o sea, salvación, ¿para quién? Para nosotros. Entonces, al sumo coen, de aquel tiempo, le dijo Yahweh a Moshe, que no entre tu hermano Arona acá. recordamos que la vara reverdeció. Eso lo vamos a ver después también, en otras parashot, vamos a recordar varios pasuquín. Recordamos que en el arca estaba la vara que reverdeció. ¿De quién era la vara? Estaban las dos tablas, las dos brujot, las dos tablas de la Torah. Y estaba otra tercera cosa, el maná. Eso estaba dentro del arca. ¿De acuerdo? Ahora, en el caso de de Mashiach, que él vino como siervo sufriente y vendrá ahorita como rey, vamos por favor a Baikra, vamos por favor allá otra vez. Vamos a Baikra en el 16. Bendito es Yahshua Mashiach, que cada minuto que dediquemos al Eterno, lo dediquemos como si fueran los últimos y nos estamos acercando a esos hermanos. Ajim. Dice 16.2 Y Yahweh dijo a Moshe y a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario. Entonces, el día de Yom Kippur, para que ustedes puedan ir anotando algunas ideas, el día de Yom Kippur, el Eterno lo puso para que no, ¿cómo podría decir? Después de la muerte de los hijos de Aarón. Es decir, ese día en especial. Según la tradición judía, verdadera, entraron el primero de Abif cuando se embriagaron los hijos de Aarón e hicieron cosas que no eran convenientes. O sea, entraron pasados de vino y entonces esa bendición que tenían los cuanín de entrar y salir se les acabó con el pecado de los dos hijos de Aarón. Ya no podían entrar, nada más podía entrar una vez al año y solamente el cuanígadol, no cualquiera. y hemos ministrado que tenía, le amarraban una campanita por si moría ahí adentro por ser un irreverente, entonces jalarlo. Fíjense que hubiera entrado alguien mentiroso, tracalero, lujurioso, ¿cómo podía entrar? Por eso empecé con la la introducción del día de hoy para el tema dentro de ocho días viernes en Shabbat, Erev Shabbat, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué hizo esto el Eterno? Para evitar que ocurriera otra vez, o sea, otras muertes. Cuando alguien se le pone a disciplina, no es, ya lo ministré, es para que haga Teshuvah y yo le pongo a orar y a ayunar, pero desgraciadamente mucha gente no entiende eso porque no entiende Torah. Entonces, el Eterno no lo puso como un castigo Yom Kippur, sino para evitar más muertes, más muertes. El Eterno dijo cómo debería entrar el Sumo Coen, quién debería entrar, el Sumo Coen solamente y cuándo debería entrar. Entonces, tres cosas dijo el Eterno, cómo, quién y cuándo. El Eterno es perfecto. Y entonces, ya hemos dicho que el propiciatorio, la capa que cubría el arca, el caporet, la cobertura, la cubierta y de ahí surge la palabra Kippur, o Yonja Kippurín, el día que se cubre los pecados. Entonces, nosotros podemos decir que este día se refiere a perdonar, anótelo, se refiere a expiar, a compensar, el Eterno nos perdona, a absorber. Entonces, la palabra propiciatorio de caporet, de ahí surge Yonja Kippurín o el día de Kippur y de ahí la palabra Kippa, no Soledeus, no Soledeus, Kippa y tiene que ser una cobertura grande, no la oblea esa, no, debe ser una cobertura grande. Vamos a Hebreos 4, si se escucha bien, ¿verdad? ¿Se entiende bien? Vamos a Hebreos 4, amados, vamos para allá. Y entonces nosotros ahora en Yahshua tenemos, bendito es su nombre, esa oportunidad, pero muchos dicen yo tengo acceso al lugar Kaddosh, Kaddoshin, ¿será? ¿Será si una persona es lo curiosa? Vamos a ver eso en ese tema, ese tema no es una parasha, es un tema especial como la parasha también. Hebreos 4, verso 14, ¿lo tienen? Por tanto, teniendo un gran sumo Cohen que traspasó, traspasó los cielos, Yahshua, el hijo de Elohim, retengamos nuestra fe, retengamos nuestra fe, no nuestra profesión, nuestra fe, porque no tenemos un sumo Cohen que no pueda compadecerse de nuestras debilidades y sobre eso quiero hablar en ocho días, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Recuerda, fue semejante, pero no igual. Y dice el 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la Rahem para alcanzar así mucha Rahamim de lo que ya hablé apenas y hallar Rahem como ayuda. Ahora, el arca es el trono de Elohim, el arca es el trono de Elohim y vamos a ver eso también en otros estudios, en otras parashot, como inclusive Job recibió bendición de las visiones de lo que era el arca, o sea, el trono más bien de Elohim. Entonces, los querubines estaban en la par con sus alas, pero sus alas son el espaldar de Yahweh, Elohim, de la Shejinah. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, el arca es el trono mismo del Elohim, por eso dice, acerquémonos en el 16, pues, confiadamente al trono, al arca, al trono, porque ese es su trono, bendito es el Abacados. es, no más es un trono de oro, eso es en lo físico, pero está en la cuarta dimensión, independientemente del arca que está abajo, allá en Yehushalayim, pero es, dejemos si es físico acá, espiritual, pero dice aquí que es el trono de Rahem, anótenlo. Entonces, nosotros nos acercamos, cuando alguien se acerca a pedirle un favor en un reinado al rey, se acerca, como el caso de Esther, al trono del rey, ¿no? Sí, en este caso el rey de reyes, bendito Yahshua Mashiach. Ahora, este, esta arca, el arca de la alianza, que tenía esas tres, estas tres hermosuras, la vara de Aarón, las dos tablas y el maná, es el trono del ojín. Ahora, este trono no podía ser visto por nadie, más que por el sumo Cohen, una vez al año. Sin embargo, Moshe podía entrar y salir cuando Yahweh le hablaba. ¿Por qué? El Eterno, aunque los dos eran de levitas, el Eterno escogió Aarón como sumo Cohen y Moshe tenía otro lugar, otro lugar y un lugar muy especial. Ahora, entonces, a ver, el arca es el trono del ojín, el espaldar, el espaldar, las alas de los querubines. O tu abacados, Yahweh sebaot, que estás entre los querubines. Si así dice la cita, después vamos a ver todo eso. Ahora, vamos a Romanos, amados a Him, en Romanos 3, verso 25 y 26. Cuando tengan Romanos 3, 25 y 26. Ahora, el sumo Cohen entraba vestido cada año. Ahorita vamos a ver eso. Eran ocho prendas, ya lo dije, y entraba con cuatro prendas y con puro lino, no entraba con nada de cuero. Entonces, otra cosa, porque, ahorita explico el porqué. Entonces, el sumo Cohen entraba nada más una vez al año. Aquí, fíjense muy bien, fíjense muy bien, Yahshua, Hamashiach, fue expuesto públicamente. Desde que fue llevado a la casa de Anas y Caifás, desde que se empezaron a burlar de él, que lo llevaron con Poncio Pilatos, después con Herodes, etcétera, y lo regresan y se burlan, lo abofetean, fue expuesto públicamente y desnudo hasta el madero. Y, fíjate muy bien, él es el sumo Cohen. Ahora, vamos a Hebreos, vamos otra vez para Hebreos, 9, 5, y ya vamos a ver en este próximo miércoles primeramente la vaca 2, la carta fue escrita por un levita que era Bernabé, el hijo del exhortador, quiere decir. 9, 5, dice, y sobre ella los querubines de esplendor que cubrían el propiciatorio de los cuales, perdón, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. ¿Sí? Entonces, en el caso de Yahshua Hamashiach, fue públicamente, ese es su oprobio, fue un oprobio eso. Decía yo que el capor es entonces el arca del testimonio. Hamashiach, o sea, lo que cubría, digamos, Hamashiach es entonces entre tantas cosas, bendito es su nombre, como si fuera la cubierta del arca, porque cubre, cubre los pecados. Ahí debería decaer la sangre de los animalitos. ¿Sí recuerdan eso? Entonces, Hamashiach es como si fuera la cubierta y entonces por eso en las citas veremos y fue hecho propiciación, propiciatorio por causa de nosotros. Ahora se va entendiendo mejor, ¿verdad? Lo de la propiciación. Ahora vamos a primera de Yohanan en el capítulo 2.2. Entonces, Mashiach, Yahshua, como si fuera la cubierta del arca. El trono mismo del ojín, ¿quién es él? que una, a ver, ahora pongan atención a esto, hermanos, precios de ajín, como una sangre humana llena de pecado, genes de maldición, iba a caer en el propiciatorio para cubrir, que es lo más cadocio, el trono del ojín, para cubrir todos los pecados del mundo. Nada más pongámonos a pensar eso. Lo vuelvo a repetir por ese tsunami que viene para que se niegue que Yahshua es el Mashiach y que es el ojín. Cuando hizo pacto con Abram, a Abram o Abraham, Abram todavía lo sumió en un sueño muy profundo, ¿se acuerdan? Porque ni siquiera podía hacer pacto con él como tal en cuanto a otras cosas, sino que juró por sí mismo Yahweh. Juro por mí mismo, dijo Yahweh. ¿Sí recuerdan eso? Eso ya está grabado en las Parashot. Primero de Juan 2.2 y él es la propiciación, él es el arca, la capa que cubre por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Lee eso, por favor, con gozo. Homé. Y él es la propiciación por los pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, la gente que no entiende Torah ni el Brijadashah empiezan a hablar mal de Yahshua, niegan a Yahshua como el Mashiach y eso es perdición eterna. No hay remedio para eso. Vamos a 1 Yohanan, allá adelantito, 4, verso 10. Bendito es Yahweh. 1 Yohanan, 4, verso 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Elohim, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Saben eso? Lealo ese verso. Homé. En eso nos hiciste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Elohim, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo por nuestros pecados. Ahora, fíjense muy bien, el arca, el trono de Elohim, el espaldar los querubines. Ese era el lugar donde Moshe se encontraba con Yahweh. Repite eso, ese era el lugar. Sí. Ese era el lugar. Se encontraba con Yahweh. Y Él podía entrar según Yahweh le mandaba, ven, quiero hablar contigo. Y Yahweh hablaba a Moshe, ¿sí? Y el sumo Coen, Aarón, nada más una vez al año. Ahora, ahorita voy a decir esto y ahorita lo van a notar. El lugar de encuentro con Elohim es en Yahshua Hamashiach. Anoten eso. El lugar de encuentro es en Yahshua Hamashiach. No es en el arca. Es decir, nos acercamos al trono, pues, pero por los medios, los medios de Yahshua. ¿Sí anotaron eso? ¿Sí? ¿Cómo lo anotaron? Si tú quieres decir, yo tengo acceso al lugar Kadosh, Kadoshim, al trono de la gracia por mis méritos. No, estaríamos mal. ¿Por los méritos de un ángel? No, estamos mal. Por los méritos de Yahshua. El lugar de encuentro para que el Eterno por su inmensa Raja Hamid nos hable es en Yahshua. Yahshua dijo, si me amáis guardar mis mandamientos. Ahora, ¿entiendes por qué cuánta gente que se ha ministrado y que dice, Roe, yo tengo acceso al lugar Kadosh, Kadoshim, y el Eterno me habló, y el Eterno, ¿de qué privilegios goza siendo un adúltero, un fornicario? ¿Ves pornografía? ¿Ves a las mujeres con deseo? No se da así a Jim. Vuelvo a repetir que no vine aquí para matar ilusiones, sino para que te despiertes hagas Teshuvah. Shuf quiere decir regresar. Shuf quiere decir regresar. Teshuvah es regresar a la senda antigua. O sea, Teshuvah quiere decir arrepentimiento, lo hemos conocido como arrepentimiento, pero quiere decir regresar a los brazos del Abba Kadosh. Shuf. Aleluya. E es S H U Pechica. Fíjense qué hermosa administración porque es la Torah. Sí, no te fijes en mi voz ronca, no, no, mira, está hablando el mismo Baja Codis, bendito es su nombre desde los Shamaí, el lugar donde es como cuando tú querías ver a tu amado o a tu amada y te ponías así en una barra a verlo de cerca, etc. ¿Qué no será el Abba Kadosh? El lugar de encuentro no es el arca, es el arca, pero en Yahshua. Yo no puedo tener acceso al trono si no es por los méritos de Yahshua y él no va a oír a un pecador, eso dice proverbios, el mismo Baja Codis ministró al rey Salomón, Melech Islomo, entonces a los soberbios resiste, a los soberbios los mantiene de lejos, pero él da gracia a los humildes, da rajem a los humildes, está en proverbios también, ya lo vimos, aleluya, el lugar de encuentro es en Yahshua Hamashiach, ahora, no hay manera de acercarse al trono solos, no hay manera, no hay manera de acercarse al trono de Elohim solos, sino a través de Yahshua, ahora, ¿cómo está tu relación con Yahshua? Porque él es Elohim, en la Torah a la diestra, Deuteronomio 33, verso 3, ¿cómo puedo yo saber, entonces, qué méritos hizo, o qué méritos hicimos nosotros? Ninguno, ninguno, porque ya vimos que nosotros no buscamos Elohim, sino Elohim nos buscó a nosotros, anoten esto, número uno, por su justicia, porque el esadik, melexadik, ve Israel, el único santo, el único justo, bendito es Yahshua en cuanto a la santidad perfecta, por su justicia, dos, por su rajamín, por su compasión, tres, por su fidelidad, ¿vamos bien? Cuatro, por su poder, entonces, a ver, no es por mi justicia, es por su justicia, no es por mi misericordia, mi compasión, es por la suya, ¿de acuerdo? Sí, la justicia humana es enana a comparación de la justicia de Elohim, la justicia humana es enana, ¿por qué digo esto? Porque si una persona goy dice que es justo, está muy lejos de la verdad, porque peca, no guarda el Shabbat, no se goza en las fiestas y administre, ahorita no quiero repetir mucho para ahorrar voz, pero la situación es esta, amados, la justicia humana, cuando alguien se siente justo, está perdido, porque esa justicia, aunque sea mesiánico, es enana a comparación de la justicia de nuestro Elohim, Adán pecó y por ello todos pecamos y del pecado de Adán surgió la muerte y la paga del pecado es muerte, eso dice el Atanaj, entonces es un decreto divino o sea, de los Shamaim que el pecador tiene que sufrir la muerte, al menos que el Eterno nos mantenga con vida y venga en el Natsal al toque de Shofar y nos rescate vivos y nos transforma el cuerpo, pero tienes que entender esto, que aunque seas muy sadique y valo fuerte y seas cumplido en tu ministerio y fíjate que ni lo haces, estoy hablando a nivel general y no dices mentiras según tú y no ves cosa mala según tú, todo pecador tiene que sufrir, ahora vamos a ver un K2, un K2, un K2 guarda la Torah perfecta, no mira mujeres en la calle, etcétera, se guarda, etcétera, etcétera, también algún día estará en un ataúd frío. El decreto divino es que con el pecado de Adán el pecador tiene que sufrir la muerte. Ahora, ¿cómo estará alguien que conoció la verdad y la escopió? Por eso hemos dicho que vamos a seguir mirando sobre este tsunami tan terrible que viene. Necesitamos a Yahshua para todo, necesitamos a Yahshua. Vamos a Romanos amados, por favor, a Romanos capítulo 10. ¿Qué es? Y entonces la gente hace sus propias doctrinas, sus propias religiones, inclusive mesiánicos hacen y deshacen, se dicen mesiánicos, pero no lo son. Romanos 10, verso 3 y después ya tú lees todo el contexto. ¿Sí tienen Romanos 10, verso 3? Porque ignorando la justicia del Ojim y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia del Ojim. A ver, ¿todos? Ome. Y el verso 4 que lo ministré en la mala interpretación de la Torá, porque el fin de la Torá es Mashiach, para justicia a todo aquel que cree. Y el cristianismo dice, ya ven, cuando vino JC, se acabó la Torá, no, lo ministraba yo, que el fin de este lapicero es para escribir, la finalidad en Yahshua es la misma Torá, no es el fin de un ter, o sea, hablando de un término, eso ya lo vimos, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Omen? Entonces, a ver, ¿qué nos está explicando aquí Shaul? Ya lo vimos, pero lo vamos a repasar. No se puede acercar uno a el Ojim solamente guardando Torá y decir que Yahshua no. No se puede uno acercar al arca, al trono, porque en sí la única manera es en Yahshua. Es a lo que se refiere aquí. Amén. Ahora, miren qué anhelo tenía Shaul. Diez uno, Ajim, ciertamente, el anhelo de mi corazón y mi oración a Elohim por Israel es para, ¿qué? salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Elohim, pero no conforme a ciencia, pero no es la ciencia física, química, matemáticas, porque ignorando la justicia de Elohim y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Elohim. ¿Qué es esto? Está hablando del judaísmo ortodoxo. Por eso son estos temas, pero así toca. Esta es la parasha o la quitamos. ¿No? ¿No? La única manera de acercarse al trono es en Yashua. Entonces, a ver, el verso dos, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Elohim, pero no conforme a conocimiento. ¿Y de qué? ¿Cómo? Del Raja Codes. ¿Recuerden los dones? Sabiduría, conocimiento, no es ciencia. ¿Y recuerda lo que es conocimiento? Sueños, visiones, revelaciones y todo eso lo da el Raja Codes. ¿Amén? Y toda la gente no se puede acercar a Elohim. Por más que hagan tefilot, el Eterno tiene el Raja de la casa de Judá y nosotros oramos y bendecimos a la amada casa de Judá, pero por más que oren, por más que hagan genuflexiones, por más que todo eso, no pueden estar cerca del trono. Y cualquiera diría, pero ¿cómo? Este está loco, está hablando de eso, no, estoy hablando de la Torá. El único medio es Mashiach. ¿De acuerdo? Les voy a explicar por qué. Porque si uno no tiene Mashiach, el Eterno nos ve pecadores, es decir, si no hemos hecho Teshuvah también, lógico, pero el Eterno ve al pecado abominable, anota eso. El Eterno ve el pecado así, abominable, le causan náuseas y eso está también en Apocalipsis. Por eso los vomitará de su boca. Porque no eres frío ni caliente y es que el agua tibia, decía yo, dan náuseas. Necesitamos todos a Mashiach, Yashvah. No necesitamos creer en alguien más, no necesitamos creer en un falso Mesías y Yashvah Mashiach reprenda eso. No necesitamos creer en un Mashiach que es humano y que va a morir y que sus hijos van a seguir, no necesitamos eso. Es el mismo Elohim en carne y ya lo hemos ministrado. ¿De acuerdo? O sea que el Eterno vea así, ve el pecado abominable, eso es muerte total. ¿De acuerdo? Ahora vemos el pecado de Adán, vemos que el Eterno le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Tenía que venir el segundo Adán, eso marca el Brijadasha y tenía que ser en el monte Moriah, que quiere decir el monte de la enseñanza. No murió Adán en cuanto, como podía yo decir, en cuanto eternamente, el Eterno lo salvó, por eso lo vistió. No murió Isaac. Ahora, ¿qué exige el Todopoderoso del pecador? El Eterno exige la muerte del pecador. Anótalo. Porque muchos, bueno, no aquí, pero muchos se creen muy kadoshín y piensan que el piso no es nada para ellos y que ya casi están levitando. El Eterno exige la muerte del pecador. Pero Mashiach y Ashwa no fue pecador. Él se hizo pecador o pecado por nosotros. Eso ya lo hemos ministrado muchas veces. Eso lo dice Isaías. Él se hizo pecado. Entonces, nos acercamos al trono. ¿Cómo? ¿Solos? No. ¿En pecado? No. Tampoco. Es en Yahshua. Obedeciendo sus mandamientos de Yahshua. La Torah viviente. La Torah de Mashiach. Yahshua, como dice Shaul, mal llamado Pablo. Él regresará por segunda vez. Él se fue. Yahshua va a regresar por segunda vez. Él va a volver y Él viene y su Torah a la diestra. Él es uno. Esma, Israel, Adonai, Elohino, Adonai, Ejad. Ahora, vamos a Levítico, allá donde empezamos la parasha. No crean que me desvío, o sea que muchas cosas ya están filmadas y grabadas. Permítanme irme a lo que no habíamos analizado o aprendí. ¿De acuerdo? En Levítico 16, verso 3, dice, cuando lo tengan me dicen un homen. Con esto entrará Aarón en el Mishkan, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Tremendo. Entonces, a ver, anótenlo, por medio de animales sustitutos podía entrar. Por medio de animales sustitutos para pedir perdón. Y lógico que estos sacrificios apuntan a Yahshua, a Hamashiach. Aleluya. Una semana se preparaba el Kohen Gadol. Anótenlo, por si no se acuerda. Una semana se preparaba el Kohen Gadol y así entonces ya podía entrar al lugar porque estaba una semana en el Mishkan. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a números 19, vamos tantito para allá, ya vamos a entrar desde luego a números para meditar. 19, verso 11, cuando tengan 19, verso 11, el agua, la vaca roja, etcétera. ¿Y por qué una vaca? Porque tenía que ser superior a un becerro, ya que habían hecho el becerro de oro, eso ya lo ministramos hace tiempo, pero para los que no habían escuchado o son flojitos y no les gusta escuchar los audios de gozo y paz y les gusta estar investigando a ver si aprenden más cosas, pero aprende primero lo que ya está grabado, hay una enseñanza tremenda. Lo de la vaca roja es, vaca, ¿por qué? Porque tenía que ser mayor a un becerro. ¿Sí? ¿Se entiende? El once, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo siete días, al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio y si al tercer día no se purificare no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocara cadáver de cualquier persona y no se purificara, el Miscan de Yahweh contaminó y aquella persona será cortada de Israel por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será y su inmundicia será sobre él. Eso se refiere a la vaca roja, lo vamos a ver después. Ahora, vamos a, porque todos estos sacrificios apuntan a Yahshua HaMashiach, Yahshua HaMashiach, Yahshua HaMashiach. Vamos a Bayikra 16 en el verso 4. Vamos para Yahim. Aleluya. Se vestirá la túnica Kadosh de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, se seguirá el cinto de lino y su turbante de lino con el turbante de lino se cubrirá. Cuatro vestimentas y todas de lino. Anótalo así para que no se te olvide. Son las consagradas o apartadas vestiduras con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Por eso vimos la cita de Números 19 porque no nada más servía para eso. Vamos a ver otras para yo después. Ahora, para Yom Kippur entonces tenía que usar una ropa especial. Esto fue, por eso se llama la parasha como se llama Aharemod. Después de la muerte de los hijos de Aarón el Eterno dio estas indicaciones. Cuatro prendas para entrar al lugar Kadosh Kadoshim y las prendas tenían que ser nuevas cada año. No podía entrar con unas prendas ya usadas. Se usaba una sola vez, nada más. Nosotros recordamos que el Kohen Gadol se vestía con ocho prendas, pero para este día especial cuatro prendas. Ahora, sabemos que hay mundo vegetal por así decirlo, mundo animal, mundo mineral. Sí, pero aquí fíjense muy bien, no entraba ni lo animal, ni el mundo animal, ni el mundo mineral, solamente el vegetal. Anótenlo, porque tiene un trasfondo para explicar. Y es que la ofrenda vegetal, según ya lo vimos, era la ofrenda de los pobres. No entraba con algo de cuero, no entraba con la diadema, no entraba, no, no, con nada más cuatro prendas y de lino. Entonces, el mundo vegetal, animal y mineral, entraba solamente con lo representativo del mundo vegetal, porque era la ofrenda de los pobres, ¿se acuerdan de eso? Entonces, el vestirse del lino, Todagabala, Vakadosh, el vestirse del lino era decir, estoy aquí como una ofrenda vegetal, estoy en humildad ante tu presencia, bendito Elohim. Anótenlo. En Yom Kippur, como la ofrenda para los pobres. Eso debemos de hacer en el espíritu, todos. Empezando por los líderes de las congregaciones, de las que Ilot, si entonces se vestía de lino, era mundo animal o mineral o vegetal. Significa humildad entre la presencia de Elohim, la ofrenda de los pobres, etcétera. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, cuando llega una persona a esta que gila o allá, se le empieza a administrar Torah y el cambio es entonces de adentro hacia afuera. No se le puede pedir a una persona, vamos, al menos para entrar a administrarse aquí, sí, cuando menos venga usted recatada o recatado, por favor, para administrarse, porque no saben y pueden venir con una minifalda, etcétera, y ser escándalo para la congregación. Entonces, el cambio primero es interior y después es exterior. El hecho de que el sumo Coen se vistiera así era porque su interior ya estaba pulido, por así decirlo. Ya era humilde de veras, de corazón. ¿De qué serviría que entrara con las cuatro prendas del lino vegetal, humilde, ante el eterno supuestamente y fuera un pecador? Moría. Moría. ¿De acuerdo? Sí, lo anotaron, la idea. El eterno sabe cómo estamos vestidos acá, si vestimos sencillamente o recatadamente, pero él ve cómo está nuestro interior. Interior, recuerda, Metsorah, la parasha de la lepra. A lo mejor mucho maquillaje y muy bonitos y muy bonitas, pero por dentro lepra. lepra. Entonces, cuidado, porque el eterno ya viene, bendito es su nombre. Entonces, la persona cambia primero y ya después en lo interior y ya después cambia su vestimenta. ¿De acuerdo? Cuando Samuel llega, porque el eterno le da la orden de ir a un jirrey, es este, no te fijes en la apariencia, porque el eterno ve el corazón. Anota ese ejemplo, Samuel, David, etcétera. El eterno ve el corazón y lógico, si está el corazón convertido a él, nuestra vestimenta es recatada y limpia. No está diciendo que al eterno solamente le interese el corazón. No. Está diciendo que el eterno se fija en el corazón, pero para eso, si ya está circuncidado el corazón, la persona se viste correctamente, actúa correctamente, mira correctamente, emplea sus manos correctamente. Aleluya. Ahora, la amada casa de Judá, por eso en Yom Kippur no utilizan nada de cuero. Los varones dejan su cartera de cuero en su casa, no la tocan, las mujeres su bolsa de cuero, no visten con zapatos de cuero, por eso visten sencillo ellos en Yom Kippur, porque es una representación de que no se vestía, al menos los Kuan Yin, y en este caso el Kuehengadol, para recordar ese día como un día especial. ¿cuánto más nosotros que tenemos a Yahshua? Aleluya. Bueno, pero de eso vamos a platicar después. Ahora, la primera vez que se menciona el hino en la Torah es en Bereshit 41, vamos para allá, es la primera vez que se menciona el hino, 41, verso 42, si tienen 41, 42, entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de Yosef y lo hizo vestir de ropas ¿de qué? De lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Entonces, es cuando Yosef iba a comenzar a reinar, es cuando es exaltado Yosef, es la vista, la misma vestimenta del Coen Gaol, por eso es Mashiach en Yosef, eso ya lo vimos en unas Parashot de hace varios años. Ahora, Yahshua en el momento de su muerte lo envuelven en un talit de lino, olvídate de todo lo que se ha visto en las películas y malas traducciones. Vamos a Yohanan, ¿recuerdas que se viste a todo Yehudí con su talit? Eso lo está en la predicación del talit. Gracias al Eterno ya se me está yendo la fiebre, aleluya. Toda que vaya, Shukamashir y se le cortan los tipsiyot. ¿Por qué? Porque ya no tiene más mandamientos que cubrir una persona. Ahora, vamos a Yohanan. Si recuerdan eso, pónganse a estudiar, ya no estés buscando por acá y por allá ni compres libros nuevos, nada. Hay un material precioso en las páginas. No porque yo lo dé, sino porque es la Torah, es la palabra. ¿De acuerdo? Ya no gasten dinero, bébete las páginas, los audios, hermano. Hay una riqueza incalculable. ¿Por qué es la Torah? No mi palabra. Yohanan 19, verso 40. ¿Cuál es la costumbre de sepultar a los Yehudín con su talit? Aleluya. ¿Tomaron pues el cuerpo de Yahshua y lo envolvieron en lienzos? No, en su talit con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. ¿Por qué él es judío? A ver todos, el 40. ¿Omen? ¿Omen? Tomá, pues, pero no voy a la paz y no voy a la iglesia porque no voy a la iglesia a la paz y no voy a la iglesia a la iglesia a la iglesia. ¿Cuánto será importante el hino para el Eterno que a la esposa la viste de lino? Vamos a Apocalipsis, eso ya te lo sabes de memoria. Eso sí, ya te lo sabes porque quieres entrar a la boda pero no has hecho nada para poder entrar. Yahshua ya lo hizo pero él quiere que obedezca a sus mandamientos. Aleluya. Apocalipsis 19, verso 8. Si lo tienen y ahí ya se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los kadashim, es decir, las mitzvot, cumplir los mandamientos. ¿Cumplir qué? Ahora, vamos a números tantito. Bendito es Yahweh. Él es bueno, hermanos, ajim, él es muy bueno con nosotros. Si estamos enfermos nos sana, nos da fortaleza, nos da sabiduría, nos da todo. Aleluya. Atención también, quiero compartir otro tema porque hay muchos ajim que dicen, bueno, vemos muchas citas en la Tanaga y usted lo ha administrado sobre la fe, pero ¿qué es la fe? ¿Cómo se mueve esto? ¿Por qué esto? Vamos a ver todos esos temas y las parashot, así, ¿sí? Bueno, a ver. Déjenme ver si anoté bien esta cita. A veces. Es de Deuteronomio 29. Vamos para allá y ya voy terminando. En el verso 7. Números, perdón, 29. ¿Sí les dije bien? Números 29, 7. Toda acabada. ¿Sí lo tienen? 29, 7. En el día 10 de este mes séptimo tendréis cada dos convocaciones y afligiréis vuestras almas. Ninguna obra haréis. Shabbatón, Shokipur, afligir el alma, ayunar 24 horas. Y ofreceréis en holocausto a Yahweh en olor grato un becerro de la vacada, un carnero y siete corderos de un año serán sin defecto. Aquí se está hablando de un becerro, pero para la purificación era la vaca. Ahora, anoten esto. un novillo o becerro, un carnero, siete corderos ¿de acuerdo? ¿Amén? Y un macho cabrío para la expiación por el pecado. Ahora, dice, serán sin defecto y sus ofrendas flor de harina amasada con aceite, tres décimas de hefa con cada becerro, dos décimas con cada carnero y con cada uno de los siete corderos una décima. Y si tú sumas las décimas, son doce décimas de harina. Anótenlo. Doce décimas de harina. las doce tribus de Israel. El Eterno es perfecto. El Eterno quiere que hagamos bien las cosas, no quiere que lo hagamos al la y se va. Quiere que nos preparemos mejor. ¿De acuerdo? Ahora, la explicación de lo de los machos cabríos, no la voy a dar ahora, ya está grabado y filmado. Ya está grabado y filmado. Canal de YouTube Shalom 132 y está en las páginas gozoypaz.mx y sinjatora.org También está en inglés en la página yacoswell.net Ahora, ya nada más quiero para finalizar en esta parasha, amados, vamos a Baykara 16. ya todo eso está ministrado. Por eso les digo que no quiero repetir lo que ya, si yo vuelvo a repetir, entonces se puede repetir por los nuevecitos, pero mejor vamos profundizando más. ¿Les parece así? Al Eterno le pareció bien así, por eso me está poniendo esto en mi corazón. Ahora, en Levítico 18, que es parte de esta parasha, que es parte de esta parasha, está el pecado de los cananitas, ¿de acuerdo? Está el pecado de los cananitas de no descubrir la desnudez de un pariente y algo de lo que más he ministrado y con esto voy terminando es que muchos, bueno, estando en el mundo no es una crítica, simplemente es para liberación demoníaca en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Muchos tuvieron relaciones con parientes o con los hermanos o con los primos o uf, hemos visto de todo y bueno, no, 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 no es crítica, simplemente no se acaba uno de asombrar, yo no me acabo de asombrar de lo que es el pecado y hay un audio que le titulé el pecado y sus consecuencias. Ahora, la japtará de esta parasha es Ezequiel capítulo 22, eso ya lo lees por favor en tu casa debido al tiempo y debido que mañana hay otra parasha. Si tú llegas después a tu casa y revisas tus apuntes vas a ver cómo aprendiste hoy muchas cosas de la bendita Torah y repasamos muchas cosas más. Conclusión, para finalizar, no se puede uno acercar al trono de la gracia, de la rajem sin Yashu de la gracia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!